El 30 de julio se celebra a Santa María de Jesús Sacramentado, la primera santa mexicana. Ella nació en Zapotlanejo, Jalisco, en 1868. Fue la hija número 12 de un matrimonio que le inculcó los valores cristianos desde la infancia. A los 37 años asistió a unos ejercicios espirituales que la llevaron a ser parte de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús, con la finalidad de atender a los enfermos abandonados y a los menesterosos. En 1921, por su dedicación, fue electa superior a general. Durante la cruel persecución religiosa entre 1926 y 1929, mantuvo con firmeza la vida espiritual y la disciplina de su comunidad, redactando las constituciones de su congregación. Durante 33 años, fundó 16 casas para atender enfermos y ancianos desvalidos, prodigando cuidados verdaderamente maternales a los enfermos y a las religiosas puestas bajo su tutela. Su fortaleza era la recepción cotidiana de la Sagrada Eucaristía. En los últimos años de su vida, que estuvieron marcados por la enfermedad, dio ejemplo de abnegación y entereza. Murió en Guadalajara el 30 de julio de 1959, cuando contaba con 91 años de edad en el Hospital del Sagrado Corazón de Guadalajara, donde se conservan sus restos. Fue canonizada el 21 de mayo del año 2000, por su santidad Juan Pablo II. Pidamos a esta religiosa que interceda por todos los enfermos y por quienes se dedican a ellos.